En Cuauhtepec, Hidalgo, elementos de la policía investigadora se enfrentaron a tiros contra presuntos huachicoleros cuando realizaban patrullajes de vigilancia, esto en la comunidad de la estación. Al notar la presencia de las autoridades, los delincuentes comenzaron a disparar desde el interior de una casa. El enfrentamiento se prolongó por más de 30 minutos. 14 personas fueron detenidas y se decomisaron armas largas y vehículos. En redes sociales se difundieron videos donde se observó el momento de los disparos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!